¡Hey! Muy buenas, soy Axel de Zococity.es y lo que veis aquí es uno de los sucesores de uno de los mejores modelos de auriculares que hay por debajo de los 200 euros, el Audio-Técnica M50. Los Audio-Técnica M50 son auriculares profesionales y han sido de los más valorados en el mercado en calidad-precio. De hecho, si os metéis en las distintas marketplaces que hay, vais a ver que tienen cientos de opiniones y están en los top ventas en la categoría de auriculares, especialmente para DJ. Luego comentaré las diferencias que hay entre el Audio-Técnica M50 y el nuevo M50X. En cualquier caso, primero os quiero mostrar el contenido porque la verdad es que es sorprendente en un auricular a este precio. La caja nos incluye tres cables intercambiables para distintas situaciones. Tenemos uno corto para cuando queramos escuchar música con dispositivos como los teléfonos móviles o un MP3. Luego tenemos un cable más largo que es para equipos estacionarios. Y por último tenemos uno rizado y extensible que es en especial para producción, mesas de mezcla, estudios y demás. Lo bueno es que estos cables son de buena calidad, ¿vale? Nos van a durar bastante. Y el hecho de que en la gama de los 135 euros traiga tantos accesorios es una de las pocas situaciones que me he encontrado. De hecho, no recuerdo ahora mismo ningún auricular que venga tan completo en accesorios a este precio. Aparte de esto, también tenemos una funda para guardarlos y una clavija de 3,5 milímetros a 6,3 milímetros. Con el M50X Audio-Técnica ha mantenido exactamente el mismo auricular y es que si algo funciona lo mejor es no cambiarlo. Con esto lo que sí que han hecho es añadirle algunas pequeñas mejoras. La primera de ellas es el tema del cable desconectable. Esto nos va a asegurar que va a ser una inversión duradera y si se rompe el cable podemos conseguir otro. Eso sí, debido al sistema de anclaje del cable no podemos usar cables de otras marcas. En cualquier caso, yo siempre soy partidario de los cables desconectables. En el anterior M50 esto no era así, aunque luego salió un mod que sí que tenía el tema del cable. Pero bueno, ya con el M50X no hay más historias, cable desconectable. La segunda mejora que tenemos es el tema de la comodidad. Las almohadillas van a ser más cómodas y es que el tema está en que el acolchado que lleva, tanto almohadillas como la diadema en polipiel, ha mejorado. Son cómodos, muy cómodos, hasta el punto de que no te percatas ni de que los llevas puestos. Todo lo demás en el Audio-Técnica M50X es igual. Toda una estética que es muy clásica y espartana, en un mundo donde realmente hay que decir que prima ahora mucho el diseño, los colorines y estas cosas. Pero Audio-Técnica se ha mantenido fiel, muy clásico y un diseño que se ha mantenido en la estética de los 80. Además, también tenemos el tema de que las copas son totalmente giracionales. Se mueven tanto en horizontal, ya vemos el movimiento, como se mueven en vertical totalmente. Y además, no solamente es esto, es que además también son plegables. Entonces esto, como vamos a ver, nos va a permitir una multitud de usos, llevarlos en el cuello, ponernos un casco, quitarnos el otro... En fin, que tenemos multitud de usos. Después de esto, también tenemos, por supuesto, un paradema que es extensible. La calidad de construcción es buena. Es plástico, pero es plástico del bueno, flexible y robusto. Y aunque tenemos un auricular que es cerrado, hay que decir que tiene un aislamiento que es intermedio. Podemos escuchar cosas externas, aunque si ponemos un volumen a un nivel medio, está solucionado y ya no oiremos nada. La bondad de este modelo de audotécnica es que, desde los pocos auriculares de estudio, que para utilizarlos no necesitamos ningún tipo de amplificador y lo podremos mover con cualquier dispositivo, porque no necesita prácticamente energía. En cuanto al sonido, es el sonido que lleva siendo el mismo que el del M50. Es un sonido que sigue siendo equilibrado en toda la gama. Más o menos, podríamos decir que es plano, aunque tiene ligeros matices. El grave es correcto, unos medios equilibrados y los agudos son brillantes. Esto va a ser que sea muy fiel a las grabaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos una grabación que es buena, la vamos a escuchar de maravilla. Si en cambio tenemos una mala grabación, va a sonar fatal. Con esto ya sabéis que yo os recomiendo siempre utilizar música en formato lossless para que podáis sacarle el máximo partido. Además, lo bueno del M50X es que responde muy bien a las ecualizaciones. Así que recomiendo toquetear si lo veis necesario para adaptar la música a vuestro gusto y disfrutar totalmente del auricular. Con todo esto, es un muy buen auricular para escuchar rock, jazz, folk, bandas sonoras, en fin, cosas también refinadas como música clásica, etc. En resumen, toda la gente recomienda los Audotécnica M50X. Lo sabréis mucho en, como os decía, estudios. Muchos youtubers también lo usan. Incluso veremos a gente en la calle que también los tiene. ¿Por qué los recomiendan? Pues porque es verdad. Es un auricular de un precio muy contenido, pero excelente, tanto para monitoreo, como escuchar música, como películas. Ahora bien, los Audotécnica M50X tienen un modelo que es muy similar, que estos son los Beyerdynamic 770 Pro. Además, en este caso, la versión de 80 ohmios. Son auriculares que son muy parecidos en prácticamente todo. En precio, en usos y en tipo de sonido. ¿Con cuál me quedaría? Bueno, hoy os voy a decir las ventajas y desventajas de cada uno. Las ventajas del M50X respecto a los 770 es el surtido de accesorios que tienen, que son muchísimos. El sonido que va a ser más plano y analítico, a la vez que si los llevamos por la calle, el diseño que tienen va a ser bastante más discreto. No tenemos más que ver que este. Es bastante sencillo de llevar cuando aquí las copas que tenemos son gigantescas. Aparte de esto, tenemos el tema del cable desconectable, que va a hacer que nos dure más, y la movilidad de las copas, que es absoluta y total. Por otro lado, tenemos los Beyerdynamic 770 Pro, que van a ser más cómodos por dos motivos. Por un lado, porque las copas son más grandes, no hay más que ver la diferencia entre uno y otro, como aparte porque están hechas de terciopelo. Esto va a hacer que sea más cómodo al oído y también que transpire más, entonces sudaremos menos. En cuanto al sonido, el Beyerd 770 Pro también tiene un sonido que es tirando a plano, pero el grave está más enfatizado que en el M50X, así que quien le tire más los graves, el 770 Pro. Por último, también decir que mientras que la audiotécnica M50X está hecha en plástico, la diadema del 770 Pro está hecha en metal, con lo cual podemos decir que es más robusto. Tenéis ambos modelos en exposición en nuestra tienda en Valencia, cualquier duda o consulta a pie de vídeo, dadle al like por favor, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!